Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la UNTF, a esta nueva edición de lo que nos une, los que y los quienes de la economía social y solidaria, que les habla Nadia. Fátima, Tobón y los saludan en este programa número 13. Bien, y Sebastián. Muy bien, estamos aquí con el equipo de la radio de la UNTF, con el señor operador Alejandro Gauna. Y bueno, está Eli también y Flor que andan por ahí dando vasos. Flor que andan dando vueltas por ahí. Y tenemos una visita también. Sí, sí, nuestra compañera Gabriela Ramos que la aprovechamos a saludar. Y le decimos también que la extrañamos. Sí, sí, sí. Estuvo con nosotros el año pasado haciendo lo que nos une en su primera edición. Y bueno, este año se ha dedicado a estudiar un poco más y ahí a avanzar con algunos otros proyectos. Así que, bueno, celebramos que esté visitándonos en el día de hoy. Bueno, en los últimos programas empezamos la semana pasada a conversar sobre algún nuevo eje. De la campaña Ponerle un 10 a la economía social y solidaria. Esta campaña que es una campaña comunicacional que pretende visibilizar y poner en agenda pública la cuestión de la economía social y solidaria. Sus principios, sus actores. Y en ese sentido, hemos empezado a trabajar con qué tema. Y con el LibreOffice. Recién estábamos hablando. Igual estamos hablando con los sistemas operativos del LibreCódigo. Esto es muy importante porque, bueno, estuvimos ya discutiendo acá con Marcos García, que nos dio un pantallazo genial. Así que, lo invito a escuchar el programa anterior para informarse un poco sobre el tema. Y bueno, eso principalmente. Muy bien. Estuvimos hablando sobre el eje de Software Libre. Software Libre, así es. Y hoy vamos a seguir. Tenemos un entrevistado que esperamos siempre nos podamos comunicar. Y bueno, vamos a hablar de cómo tiene que ver la soberanía y el Software Libre. Muy bien. Y el Software Libre, estuvimos hablando, justamente como decía Sebastián la semana pasada, con Marcos García, un compañero aquí de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y hablamos, bueno, un poco sobre los pilares, sobre los que se asienta el Software Libre en particular. Y que tienen que ver justamente con las ideas que se llevan adelante y que se plasman en alternativas para poder desarrollar conocimientos, para poder desarrollar herramientas para todos y todas en plataforma tecnológica. Pero fundamentalmente sobre algunos principios como el de la libertad. Hacía mucho énfasis Marcos sobre esta cuestión. Y en particular también, bueno, un poco con la democratización de la información. El Software Libre trabaja sobre plataformas abiertas, sobre códigos que pueden modificarse. Y en ese sentido, bueno, justamente se trata de una sumatoria. No sumatoria, sino tal vez un crecimiento continuo de los desarrollos a partir que se pueden dar a conocer y se pueden utilizar libremente justamente estas plataformas que se van construyendo. Por eso hacíamos la analogía con las cooperativas, ¿no? Esta idea de que todos trabajando, todos hacia un mismo lado, o sea, la búsqueda de esta libertad sobre las plataformas virtuales, ¿no? Hay que admitir que la tecnología hoy nos está ocupando mucho en toda nuestra vida, está constantemente presente. Y bueno, este tipo de plataformas empiezan a poner en juego un poco esto porque actualmente son todas privadas. Y esto justamente, como nos decía Marcos, que va en búsqueda de una libertad y un tipo de analogía con el cooperativismo. Así es, yo he tenido la oportunidad de conversar con gente del rubro por ahí informático y no tanto de sociales. Uno cree que por ahí la solidaridad tiene que ver más con las ciencias sociales y con, bueno, con estas profesiones, ¿no? Y bueno, y esta gente me comentaba que en lo que se refiere a tecnología hay muchísima solidaridad, ¿sí? Y el tema de las plataformas abiertas es fundamental justamente para el desarrollo y para, bueno, por ahí para el progreso, no en términos liberales, ¿no? De progreso, pero sí en el sentido de poder compartir y poder tener acceso. Aunque lo que me advirtieron al respecto es, bueno, tanta libertad en respecto al software libre, hay empresas que también van tomando su ventaja. Y es decir, bueno, también hay mucha mano de obra ahí dando vueltas. Y bueno, hay que tener un poquito de cuidado en esta cuestión. Sí, por ahí la cuestión también que se ponía, me parece, sobre la mesa la semana pasada tenía que ver justamente con esto del software privativo, digamos, cuáles son las plataformas de trabajo desde las cuales se apuesta y se pone ese conocimiento a disposición, ¿no? En el caso del software libre, bueno, justamente el criterio de la, no solamente la democratización, la libertad, sino también el criterio de la soberanía, ¿no? Poder tener autodeterminación sobre lo que producimos y las herramientas que construimos para el conjunto de la sociedad y no tal vez solamente algún sector en particular. Y en ese sentido me parece que es absolutamente interesante esto, digamos, de la decisión de participar en esa plataforma en lugar de en otra, ¿no? Y ahí también seguramente hablábamos con Marcos la vez pasada respecto de la desmarcantilización de algunos procesos, ¿no? Digamos, la puesta en común de conocimientos conjuntos para poder, bueno, avanzar en estas herramientas, avanzar en brindar desde un sistema operativo hasta aplicaciones, hasta cualquier herramienta informática que necesitemos, justamente a partir de estos criterios de libertad y de democracia en la información y demás, bueno, construyen otras formas también de producir la tecnología, de pensar la tecnología al servicio, bueno, de las personas, ¿no? Y sus prácticas. Así es. El año pasado, casualmente, hubo unos chicos de Ushuaia que estaban desarrollando el tema de la donación de sangre a través de la aplicación, ¿sí? Pero bueno, nos están contando que ya tenemos al invitado en contacto. La economía social y solidaria es más democracia. En los software libres, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, no es una cuestión de precio, es una cuestión de libertad. Las tecnologías libres producen soberanía tecnológica. Ponele un 10 al software libre. www.poneleundies.com.ar Bueno, y así, mientras veníamos comentando algunas cuestiones vinculadas a lo que empezamos a hablar la semana pasada respecto del software libre, escuchábamos recién la cuña radial de la campaña Ponele un 10 a la economía social y solidaria, en particular respecto de este eje sobre software libre. Y como adelantaba Fátima en el bloque anterior, estamos en contacto con Leandro Monk, que es uno de los referentes de la FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Muy buenos días, Leandro. Te habla Nadia. Fátima te saluda. Y Sebastián. Hola a la mesa. Buenos días o buenas tardes, depende si han almorzado o no. Muy buenos días en nuestro caso, Leandro. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de poder conversar con vos. Estás en Buenos Aires, entendemos. Y nos comunicamos con vos, bueno, justamente porque en este programa donde hablamos sobre las prácticas y los actores de la economía social y solidaria, nos interesa en particular sobre el tema de software libre, hablar con ustedes, que, bueno, son un actor de la economía social y solidaria en Argentina, que vienen promoviendo eso, y para empezar a hablar con vos, bueno, te queremos preguntar, para que le puedas contar a la audiencia y aquí a todo el equipo, bueno, ¿qué es la FACTIC y cuándo nació y quiénes la integran? Bueno, FACTIC es una federación de cooperativas que nació hace ya unos seis años, siete. La integran una veintena de cooperativas que nos dedicamos mayormente al desarrollo del software y de ese software mayormente o intentando desarrollar software libre todo lo que podamos. Y desde la federación lo que hacemos es principalmente apoyar y apoyarnos a las cooperativas en distintas áreas, áreas de capacitación, en áreas de buscar nuevos trabajos, en la representación estatal, ¿no?, con distintos organismos públicos. Trabajamos por fortalecer a las cooperativas que nos dedicamos a la tecnología y obviamente el movimiento cooperativo, y por eso que participamos de dos federaciones, Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, y la CNST, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Muy bien, y esto que decías respecto de la capacitación a las cooperativas, el fortalecimiento, además tiene que estar vinculado con las diez líneas estratégicas, ¿cierto?, que tiene la federación. Es una de las líneas estratégicas. Para nosotros es fundamental, va, para todos, pero si en el mundo de la tecnología está aparentemente un poco más crítico, está suficientemente capacitado para poder absorber las nuevas tecnologías que se van desarrollando y que vamos desarrollando, porque esa es otra de las cosas que trabajamos y que trabajamos por desmentir, que nosotros creemos que todos podemos ser desarrolladores de nuevas tecnologías, no hace falta vivir en ningún Silicon Valley, ni ser un tocado por la vallita mágica de Zuckerberg, ni ninguna de esas cosas, sino cada uno puede hacer su aporte, sobre todo en su comunidad, dándole valor a la diversidad que tenemos en cada una de nuestras comunidades. El software que se desarrolla en la isla más austral del mundo probablemente sea distinta al software que se desarrolle en un país emergente o en un país desarrollado, en Francia, por ejemplo. Y las necesidades son distintas y los problemas a resolver tienen sus particularidades, y nosotros creemos que el software libre abre la posibilidad de incluir esas diferencias, esa diversidad que tiene cada una de las comunidades. Muy bien. Y vos decías que prioritariamente trabajan sobre la tecnología de software libre, o proponen específicamente trabajar sobre eso, o es prioritariamente... Hay cooperativas que trabajan exclusivamente con esas tecnologías, hay cooperativas que tienen un modelo más mixto, que trabajan con software libre y con software privativo. No es una condición para participar de la federación trabajar exclusivamente con software libre, pero todos, cada una de las cooperativas, preferimos el uso del software libre. Muy bien. Muy bien. Y podríamos decir que, o a ver, te voy a preguntar, para ustedes, ¿cuál es el software cooperativo? Bueno, el software cooperativo es algo más que el software libre, por lo menos para nosotros. Nosotros creemos que, sin duda, tiene que ser libre y permitirnos las cuatro libertades, la capacidad de estudiarlo, la capacidad de usarlo para cualquier fin, la capacidad de modificarlo y de redistribuirlo. Nosotros creemos que el software cooperativo le da una vuelta de tuerca más y está más relacionado con la arquitectura de los sistemas que desarrollamos. Hoy, la mayoría de las tecnologías que utilizamos son tecnologías llamadas centralizadas, y que, en el fondo, buscan la acumulación de información de determinados actores. Nosotros creemos que el software cooperativo es el software que no permite eso, software descentralizado, federado, que intercambian los datos que cada uno de los actores tiene, que responde a la manera de organización que tiene el movimiento cooperativo, o el movimiento de la economía social en general, y no permita que un actor sea el que centralice la información de todos. Y eso es un desafío que tenemos desde la economía social, de desarrollarlo poco a poco, ese software que nos represente. Porque hoy, el software es un vector de colonialismo, digamos, ¿no? Y parte de eso está en cómo se desarrolla el software. Tenemos que cambiar esa ecuación para que nos represente a nosotros también. Muy bien. Ahí aparece la idea de la soberanía tecnológica, ¿cierto? Sí, la soberanía tecnológica es un valor importante. Soberanía tecnológica, cuando hablamos de países, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de cooperativos o de organizaciones, ya nosotros nos remitimos al cuarto principio cooperativo, que es autonomía e independencia. Sin autonomía e independencia no hay cooperativas, no hay emprendimientos de la economía social, no hay nada de eso. Pero sin software libre, por lo menos en el mundo de la tecnología, no hay ni autonomía e independencia. Claro, claro. ¿Y qué implicancias tiene la herramienta asociativa para FACTIC o para las cooperativas en las que ustedes trabajan y desde la perspectiva del modo de trabajo que tienen? A ver, entendamos una cosa que es fundamental, me parece que es. Sin asociativismo no hay cooperativas. Y sin asociativismo no hay federaciones. No hay movimiento. Porque todos sabemos que los problemas que tenemos que encarar, si no los resolvemos de manera asociativa, no los resolvemos directamente. Entonces, la misma asociatividad es la llave que abre la posibilidad de solucionar nuestras necesidades y nuestros problemas. Esa es la herramienta fundamental del cambio social, digamos. Nosotros creemos en que el asociativismo nos da herramientas que son nuestras cooperativas para poder de a poquito trabajar en una sociedad mejor. Claro, claro. Y hoy, si pudieran analizar, Leandro, los desafíos que tiene la federación, ¿cuáles serían? Uh, un montón. Para empezar, seguir difundiendo el modelo de software libre, ¿no? La posibilidad de intercambiar la información, de que no haya una barrera artificial para que intercambiemos conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, fortalecer a la economía social. Y por otro lado, hoy la economía social es un movimiento que está haciendo, sobre todo el cooperativismo puntualmente, pero la economía social en su conjunto no la está pasando bien. Las políticas públicas que está implementando este gobierno hace que muchas de las cooperativas y de los actores de la economía social sufran y sufran mucho. Entonces, los desafíos es trabajar para dar vuelta a esa ecuación, ¿no es cierto? Que no haya más persecución, que no haya irracionalidades como el proyecto de grabar con impuesto a las ganancias a las cooperativas, cosas de este tipo, más allá de los tarifazos para las empresas recuperadas que hacen que viabilizan los emprendimientos. Bueno, hay una serie de políticas públicas y desafíos de esas políticas públicas para dar vuelta a la ecuación. Además de difundir el modelo cooperativo, además de difundir el modelo del software libre, tenemos un montón de desafíos y un montón de trabajo, por suerte. Bueno, fantástico. ¿Y algunos proyectos en cartera que estén trabajando para estos meses de este año o en lo que viene? A ver, nosotros en la federación nos hacemos fuerte en dos áreas de trabajo que para nosotros son, en principio, las prioritarias. Uno es la incubadora. Tenemos un espacio donde acompañamos nuevas cooperativas que están formándose o que están desarrollándose en todo ese camino. Poder presentar toda la cuestión administrativa, pensar cómo trabajar, acompañarlos en todo ese proceso, ¿no? De qué manera vender o de qué manera interactuar con el mercado, con qué productos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión más de que las cooperativas sean viables económicamente. Y otro espacio que para nosotros también es muy importante es el espacio de intercooperación. Nosotros creemos que abrir espacios donde podamos trabajar en conjunto nos hace mucho más fuertes. Y ese es el otro espacio donde seguimos trabajando, que nosotros llamamos flujo intercooperativo de trabajo, un espacio donde trabajan en conjunto todas las cooperativas. Seguir profundizando y mejorando esos dos espacios para nosotros son un desafío importante en una época donde lo que más nos preocupa es fortalecernos nuestras cooperativas y nuestras cooperativas para poder seguir dando la detalla, ¿no es cierto? Bien. Marcos, y te quería consultar si tienen... Perdón, Leandro. Me quedé con el entrevistado anterior. ¿Se han surgido algunas consultas desde Tierra del Fuego para la conformación de cooperativas o proyectos? Supo haber algunos compañeros que estuvieron intentando trabajar. No sé a qué puerto, hasta qué etapa llegaron, pero sí hemos tenido consultas desde Tierra del Fuego para la conformación de cooperativas. Lamentablemente todavía no se pudo materializar, pero algunos compañeros nos han contactado desde allá. Bien. Y finalmente aquí hablábamos por ahí, ¿quiénes son los destinatarios de los productos que generan desde las distintas cooperativas que conforman a la federación? ¿Prioritariamente o...? No, la verdad, nosotros más que productos vendemos servicios y los servicios nos los compran distintos actores. Empresas, actores de la economía social, cooperativas, nacionales y extranjeros. Los destinatarios de nuestros servicios en general suelen ser organizaciones públicas, cooperativas o privadas. Ajá, fantástico. Entonces ahí también hay, imagino que, digamos, respecto de que sus destinatarios son cooperativas, ustedes también son cooperativas, ahí también hay un entendimiento particular de, bueno, cuál es el formato, ¿no? ¿Cuál es el formato? ¿Cuáles son los principios? Sí, por supuesto. Una circulación ahí de experiencias que no necesariamente se da en otros ámbitos, ¿no? Y con otro tipo de empresas. No, porque como dice el sexto principio, cooperación entre cooperativas. Creemos fuertemente en esa sinergia de las cooperativas. Fantástico, fantástico. Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo la oportunidad de poder haber conversado con vos estos minutos por tu tiempo. Seguramente nos estaremos comunicando con vos nuevamente en el año por alguna herramienta puntual y demás que ahí estuvimos mirando en las redes y que han estado trabajando en las distintas cooperativas. Como WhatsApp o como otras herramientas. Así que te agradecemos muchísimo y, bueno, te saludamos hasta la próxima vez que nos podamos volver a comunicar. Dale, a la orden. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hablábamos con Leandro Monk de la FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento.